Y esta va para todos mis mentes de los Estados Unidos, paisanos y a mi gente que llene desde el Estado de México, y allá llegas a California, no menos, si se va a mi tierra, no te acuerdas de su tierra, venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para los que vienen llegando, bienvenidos a todas las mujeres guapas y hermosas y chulas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!